Buenos días familia, como amanecieron el día de hoy ya juevesitos, gracias a Dios un día más que nos regala y pues aquí con un tecito caliente, miren, se acaba de ir Juanito ahorita y pues aquí tengo un videito ya guardado ahorita nada más le voy a poner las fotos y para subirles un videito el día de hoy que es el día ayer y ahorita ya son las 8 así que es muy temprano y pues me voy a apurar para subirles el video y bueno les deseo un excelente día de hoy feliz jueves, híjole ya que rápido se esté yendo la semana, bueno ya casi, casi termina la semana nada más mañana último día, bueno pues me voy a poner a terminar esto y nos vemos en otro ratito más, espero que disfruten este día espero que estén viendo, dequiera que me estén viendo y con este frío que está, está súper frío súper frío, lo bueno que no está lloviendo pero sí está muy frío, así que nos vemos en otro ratito más un besote y un fuerte abrazote, mil bendiciones, que Dios me los bendiga donde quiera que esté, bye buenos días familia, como están, ya después de un buen rato que terminé de subirles un videito y pues ya me di una manita de gato porque al rato vamos a salir, me las voy a llevar a la tienda y aparte de eso pues me voy a hacer algo de comer porque ya tengo hambre, ya son como las 11, apenas son las 11 así que no es tan tarde y pues está súper frío el clima el día de hoy, bueno estos días ha estado bien frío lo bueno que no está lloviendo, está padre el día, aunque no esté lloviendo, ahora sí trabajaron allá ahora sí trabajaron aquí enfrente ahí está y así está, ay no se ve muy bien creo y si está corriendo viento, si está bien frío, nubladito no se ve muy bien en la cámara, voy a subir un poquito más la luz ahí está, creo que ya y pues sí, así está el clima de este lado, no sé ustedes como tengan su clima donde me estén viendo, algunas partes está nevando, algunas partes está muy frío también lloviendo, bueno, o haciendo calor también pues así está aquí chicas así que ahorita voy a comer, voy a comer algo, me voy a hacer un cafecito ay me voy a meter, porque ya está muy frío el aire y pues, ay, a ver, ya ya se vio y pues así estoy vestida con este pants y esta blusa negra que es de pink miren, les voy a mostrar bien este abrigada porque el rato voy a salir, más que nada porque pues pienso salir y pues así voy a andar en este día de hoy juevesitos y así me agarré el cabello, ahora sí me hice una coleta hacia atrás así, nada más y aquí este me puse un poco de spray para que los pelitos chiquitos no se me levanten y pues así me peiné sí me gustó como se me ve la coleta y así es bueno, pues vamos a hacernos de comer para el rato salir porque tengo que regresar un pants que no he regresado de Juanito y pues ahí les voy a andar mostrando así que las decoraciones navideñas que están tan hermosas pusieron tantas decoraciones en esa tienda de la Martians y ahí voy a regresar el pants y pues vamos a andar viendo un ratito ahí así que al ratito me las voy a llevar a la tienda, chicas bueno, está una película está una película que puse ahorita pero ya tengo hambre yo me voy a hacer de comer por cierto, ya limpié hice muchas cositas hace rato me puse a limpiar después de que terminé de subirles el video me puse a limpiar quité la caja de aquí y organicé cositas que estaban mal puestas y pues esa es la basura toda esa caja la llené de cositas que pues saqué y del baño también y bueno, hice bastantes cositas en un rato desde que subí el videíto me puse a hacer eso y pues saqué carne voy a hacer unos taquitos taquitos de carne de fajita y pues para el rato para los muchachos yo creo que yo también voy a comer eso ahorita voy a hacerme unos huevitos a la mexicana con un pan tostado con aguacate es lo que se me antojó ahorita y pues ya puse también el agua para hacerme un cafecito sí, ya está sí, se prendió y este, ya apenas la acabo de prender para que se empiece a calentar chicas bueno, ahorita ya saqué todo miren entonces el tomate aquí está la cebolla ya está hirviendo ya está hirviendo el agua y ya saqué la cacerola con el huevito y pues aquí está el aguacate miren así para hacerme como un guacamole y un pan tostadito eso es lo que voy a comer bueno, los voy a poner aquí para que me acompañen hoy ahí está ahí está me voy a quitar de ahí de lo caliente para que no esté haciendo ruido ya calladita calladita ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ah voy a este a picar tomate y cebollita porque lo voy a hacer como a la mexicana sí le voy a poner un chile serrano porque como que no pican muy no están muy bravos así que voy a ponerle un ya tenía ganas de hacerme esto y un pan tostadito un aguacatito no le voy a poner todo le voy a poner el tomate porque es mucho aquí tengo la cebollita tengo otros pedazos voy a poner estos pedazos tengo la cebollita a ver, a ver ahí está sin la cebollita no está buena y sin el chile también ¿verdad? un chilito se está mal picado nada más que pues no siempre le pongo porque sí a veces que está bien bravo y no me gusta que pique de más voy a poner de estos de estos chiles que me dio mi hermana y miren todavía tengo a ver a ver si no me salió muy bravo bueno ya voy a poner el aceite ahí está ahí está vamos a ponerle y ahorita voy a hacer guacamole y voy a tostar no sé si costar dos panecitos bueno ahorita le pongo el sazón no le pongo sal porque ya el sazón ya ya tiene sal ay ¿por qué no chilló? no le puse todo esta vez dejaré llegar mis ansias un temor bueno voy a hacer el guacamole además que le voy a quitar lo lo de aquí de la orillita porque ya está ya está medio queriéndose echar a perder no bueno no echar a perder pero ya está poniendo medio neguito y va a ser que va a ser oh la cuchara para moverle ahí eso me da no esto más aquí esta vez dejaré llegar mis ansias sin temor ¿dónde está la cuchara? quiero la cuchara de ¿dónde la dejé? ¿dónde la dejé? ay no sé dónde está no está acá ya no me gusta para poner la cuchara mismo así la pongo ahí está y voy a sacar un platito sí un platito a lo mejor este para hacer el guacamole había un cienito con la cara de pescado ahí está eso ahí tengo limón también aquí está limoncito ok vamos a poner sazón ya tengo hambre ya siento el estómago que ya me está pidiendo hoy no hice ejercicio no hice por eso no nada no me tomé un té en la mañana entonces después de Juanito me hice un té no hice ejercicio no comí más en té bueno voy a sacar la tostadora para el pan ahí está miren chicas les voy a mostrar ahora las voy a agarrar miren ahí está y ahorita le voy a poner no sé si dos huevitos yo creo yo creo que sí y ahí está y pues ahí está la tostadora y voy a sacar el pan el pan que me gusta miren aquí está el pan miren este oye este pan voy a tostar dos dos y una vez a ver si puedo con esta mano ahí va ahí va no 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 puedo no puedo no puedo chicas dale ay dios mío ahora sí dale que se me va a quemar el tomate ahí está listo vámonos para este lado ya le voy a poner un huevito arriba ya tiene sazón ya no le pongo sal vamos a ver si puedo con una mano ah ahí está voy a poner aquí miren ya con dos con dos esto los voy a sacar de la caja porque nada más son cuatro nada más son cuatro ahí está con eso voy a sacar estos para quitar la caja tan rápido no la tostadora me gusta más más tostado espérenme le vamos a poner más ya terminé ahorita voy a sacar el pan voy a tirar esto que acabo de ocupar y es basura y es basura y pues ahorita guardo todo esto aquí están chicas voy a sacar el pan aquí está el pan tostadito con dos panecitos y pues guacamole y ahorita ay no me acuerdo si tengo salsa valentina porque a mí me gusta ponerle salsa valentina aquí arriba qué rico salsa valentina no sé si tenga pero ahorita la uso bueno pues así está mi plato así que provecho para los que vayan a comer a esta hora que ya son como a las 11 15 minutos y pues a comer voy a preparar de veras mi café se me olvidó el café vamos a preparar el café o no ahí está el agua caliente ahí está vamos a sacar el cafecito cafecito miren chicas aquí está la salsa valentina no me equivoqué sí tenía bueno aquí está mi café favorito es el que me gusta el cafecito de la olla muy rico y más con canelita cuando la ponen servir con canelita el agua ahí tiene canela nada más que ya está como media descolorida ya voy a tener que cambiársela ya voy a tener que cambiársela porque ya está media descolorida vamos a poner la azuquita tengo también tengo que esta como le dicen de esta para el café es de nuez nuez y vainilla miren y está bien buena la crema esta pero ahorita lo voy a tomar así negro y así ahí le pongo un toquecito de esto bueno ahora sí ahora sí vamos a probar espérenme uy que había caliente está muy caliente bueno ahora sí provechito nos vemos en otro ratito más espero que la pasen bonita el día de hoy feliz juevesitos y pues que Dios me los bendiga cada uno de ustedes donde quiera que me estén viendo y muchísimas gracias a todos a todos a todos los que estén pasando por aquí por mi canal muchísimas gracias nuevos y de de los que pues me han seguido de hace tiempo desde que empecé muchísimas gracias y nos vemos en otro ratito más porque me las voy a llevar a la tienda ok así que provecho a comer bye ya me vine a sentar para ver un rato la película y pues aquí con mi cafecito miren ya no me lo voy a terminar me salió como a mí me gusta ni muy fuerte ni muy muy bajito tengo la puerta abierta la dejé abierta porque la dechi se salió y está bien a gusto allá afuera miren bueno las cobijas y ya la tiene limpiecita así sin nada así se ve mejor que todo el cobijaje ahí y pues aquí mi sala también me voy sacudiendo ahí mi sala por cierto chicas este en este año quiero decorar rojo ahora quiero poner mi pino color rojo cojines rojos y es lo que estoy pensando decorar así en color rojito y pues unos toquecitos de verde y pues primero Dios verdad primero Dios que pues de aquí a ahí pues todavía falta un mes de por medio para el mes de diciembre pero pues las decoraciones se ponen ya entrando el mes de noviembre ya este como a mediados bueno como uno quiera ponerlos al tiempo que quieran ponerlos pero ya como en noviembre y ya mero y si quiero comprar así cositas y bueno quiero comprar unos cojines rojos y también este mi pino lo quiero decorar rojo y ya pues es lo que quiero hacer poner ese color en este año en este año pues así es pero pues a ver cuando compro las cositas que necesito las esferas porque ahorita ya hay muchas ahí en la tienda hay de todos los colores que tú quieras como tú los quieras verdes bueno de todos los colores que uno quiera como uno quiera decorar bueno voy a ver la televisión y al ratito nos vamos a la tienda ahora sí pues a tomarnos el cafecito y pues saludcita ahora sí ya me voy vine a tirar la basura la caja que tenía ahí con basura miren cómo está el clima es que el aire sí está bien frío y no me traje gorrito no me puse no quiero despeinarme por eso no me puse gorrito que lo despeño pero sí sí es necesario así como está ahorita el viento bien frío y aquí traigo lo que voy a regresar está bien nubladito voy a poner este ¿verdad? miren el reñeo que se me hace ahí ya está listo que listo ahora sí para qué estoy quejándome ¿verdad? sí este tiene gorro ayer me puse este suéter y me cambié me puse este legging es que tengo legging ahí que no me son del año pasado y no me los he puesto y ahorita que está frío ay chicas aquí los voy a poner es que cuando uno se asoma no se siente tan frío pero cuando ya uno sale caminando miren mis manos están todas coloradas del frío pero tampoco me gusta andar bien arropada andar muy cubierta bueno ahora sí pues vámonos a mirar a ver qué se nos atraviesa aquí llevo como les digo el pansejonito que pues no lo he regresado y pues digo ay a ver qué este cuando voy y pues digo ay ahorita no estoy haciendo nada pues voy de una vez sirve de que vamos a ver las cositas de decoración para para decorar para navidad para poner el arbolito para que ustedes vean también las decoraciones que bonito bien bonito es que están esto es que está bien bonito para Música 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 10 dólares ¡Ny someaks! ¡Muy bien! ¡Ny someaks! ¡Mmm! Miren estas están bonitas. Estas cuestan $6.99 estas muy bonitas. $12.99 estos son bien frágiles se rompen bien fácil, también bonitos miren chicas qué bonito el nacimiento este nacimiento miren qué bonito está cuesta $30 y miren ahí está el niño dios está bien bonito este y hay de este también con los reyes está bien bonito miren este también con los reyes con ángeles me gusta este es el que me gusta miren chicas qué bonito está este pero este sale en $15 está bien bonito miren qué bonito que está miren este $12.99 está precioso miren qué bonitas están estas miren qué bonitas están estas miren estas listas qué bonitas un y y y y y y y y y ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamita! ¡Hola, mamita! Ahí está ¿Las falcetitas? Vamos a una calcetita por montaje ¡Las Newton están! Miren aquí están los pofines Está bonito este $19.99 $19.99 $19.99 $19.99 Estos Y más Ya salí Ahora sí, vámonos por la casita Y voy a las cositas Agarré algunas cositas navideñas Unas decoraciones Ya salió el solecito Miren qué bonito se puso el día Ay, ahora sí ¿Cómo le hago? Aquí está el carro A ver Ahora sí Voy a poner las cosas ahí A ver si no se rompe No Show No No Ok ¡Yo llegué! La Dechi es la primera que me recibe. Ahí está, miren, ahí está la Dechi. ¡Ay, Dechi! Sí, ya llegué. Voy a prender la luz. ¡Ya llegué, Dechi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Loca! Deje las cosas de este lado. Aquí las aventé. Aquí están. A ver, Dechi. Voy a meterlas, Dechi. Ponerlas aquí. ¡Sí! Pensé que se me caiba lo otro que compré, que sí se rompe. Aquí las voy a dejar. Ahí está. ¡Ah, Dechi! ¿No quiere salir? Voy a aventarme esta silla para que detenga la puerta y no se abra tanto. Ahí está. ¡Ah, Dechi! ¿No quiere salir? ¿No quiere salir? ¿Quién quiere que le haga calor? Voy a quitar esto, chicas, porque ya tengo calor. Afuera sí está frío, pero aquí adentro pues no. Este, ¿qué hora es? Ya voy a poner creo la carne a cocinar. Bueno, la voy a cocer y después la voy a herdar un poquito con tomate y cebolla. ¿Dónde está mi...? ¡Ay, Dios mío! Ando vuelta loca. ¿Qué me pasa? A ver. Lo que ando buscando. Quiero verla ahora. Si ya me pongo a cocinar, son las tres. Yo creo que no. Otro ratito más porque pues casi ya que llegue Juanito. Bueno, ahí tengo las cositas, las compro. Y ahorita se las voy a mostrar. Lo que agarré. ¡Ay, hay tantas decoraciones tan bonitas! Lo que no había mucho, mucho son las esferas. Había aquí otras, sí bonitas, pero rojas. Pero no mucho, no mucho. No sé si van a surtir más, no sé. Pero bueno, voy a quitar esto y ahorita las veo, chicas. Ya está el agua caliente. Me voy a preparar un té porque se me antojó, chicas. Miren, ya tengo aquí mi taza lista. Y ahora lo voy a tomar de sabor a durazno. Y pues ya está el agua. Es que ya me dio frillito. Como ya me quité el suéter y ya cerré la puerta. A ver, a ver. Y se me antojó un té. Un té caliente. Ahorita voy a poner una película. Y voy a probar el té de sabor a durazno. Me gusta que está un poquito fuertecito. Y con sábila. Hoy lo voy a quitar aquí porque no le haga así, de ruido. Y la sábila, chicas. Y con una barrita. En estos tiempos es mi té favorito. Y con una barrita. Cuando más se me antoja ahorita con esto del frío. Bueno, el café también porque el café me encanta también. Miren. Ahí está. Y con esta tazita. Con esta tazita. Y ya me falta la barrita. Ay, no la puedo cerrar. Ahí va, ahí va. Con una mano. Y falta la barrita. Aquí las tengo. Mira. Aquí está. Ay. Ya se la rompí. Y esto es lo que voy a tomar ahorita. Con el tecito. Bueno, con la barrita. Y pues voy a ver una película. Y ahorita, ahorita. Eso de la carne luego, luego está. En un instante. Así que no me apuran. Calientito. Sale este lumo, chicas. Y pues. Voy a descansar un ratito. Y al ratito les muestro. Ya las compran. Miren, aquí las tengo. Y este. Voy a poner una película. Porque ahorita están poniendo películas nuevas. Nuevas. Ya puse una. Pero le voy a subir volumen. Porque no tiene. Y pues. Ahora sí las veo más tardecito. Ya que me pongo a cocinar. Ya puse la carne. Mira. Hasta que se empiece a cocer. Y pues. Mientras. Les voy a mostrar las compritas. Y tengo mi té todavía. Les voy a mostrar las compritas. Antes de que me ocupe. Y este. Quiero hacer como un guacamole. A estos muchachos no les gusta nada de eso. Pero a mí sí me gustan los taquitos con guacamole. Y no sé. No sé. Porque nada más es para mí. Solamente que lo haga así como. Pues. Como lo he hecho siempre. Sin moler una licuadora. Así nada más este. Machucarlo. Una cuchara. Y poner un poquito de sazón. Solamente así. Pero bueno. Este. Les voy a mostrar las compras de una vez. Y pues. Mientras que se esté cociendo la carne. A ver si no se me tira. Pero bueno. Les voy a poner acá chicas. ¿Para qué? Para mostrarles las compritas. Miren. Creo que ahí está bien. Sí. Ahí está. Ahí está bien. Porque se ve bien la luz. Creo que está muy agachado. Ahora sí. Listo. Todo ahí se ve mejor. Bueno. Vamos a empezar por esto. Por esta bolsita. Miren lo que agarré. Es pasto. Como para poner aquí. Este. El nacimiento del niño Dios. Con animalitos. Y pues. De una vez lo agarré. Y este me salió. En 5.99. Pues como quiere decir. 6 dólares. Ya con las taxas. Pues sale como 6 dólares. Y. Agarré esta blusita. Blusón. No sé cómo decirle. Porque. Es como. Es de cuello. Miren. Tiene cuello aquí. Pero no está muy muy grueso. No. Pero es esta tela para el brillito. Y lo que me gusta. Es lo de aquí. Es como un suetercito. Pero. De aquí arribita. Tiene esto. Como un elástico. Y de aquí está como sueltecita. Es lo que más me gustó. Igualmente las mangas. Igualmente las mangas. Miren. Me encantó este color. Es un rojo rojo. Pero. No este. No muy escandaloso. Miren. Y bien padre. La tela está muy suave. Y. En esta bolsa. Está así. Bueno. Las decoraciones. Hay que dejarla salud. Porque agarré. También acá. Un pantalón. Este es para mí. Miren. Este pantalón negro. No tengo un pantalón negro. Y pues me gustó este. Este. Que no está muy largote. Está como que me va a quedar bien a la medida. Y me encanta porque estira. Y aparte pues. La tela me encantó. También. Y este. Este me salió en 16.99. Pues como. Quienes decir. 17 dólares. Por ahí. Y le agarré. A Juanito. Esta playera. Que me encantó para él. Miren. Esta blanca. Tiene gorrito. Y me encantó. Esta blanca para él. Es de Adidas. Bien bonita. Que está esta playera para él. Y pues le agarré. Esta playerita. Para el frito. Y pues. Estos. Miren nomás. Para la. Para la cocina. Están preciosos. Bueno. Tiene rojo. Blanco. Y estos diseños que tiene aquí también. Me encantaron. Y pues Brenda quería calcetas. Así que le compré unas calcetas. Miren. Estas. Le van a encantar a Brenda. Porque son bien calientitas. Agarré estas. Y también agarré estas. Estas que están. Bien calientitas chicas. A mí me encanta también ponerme calcetas así. Y también estas. Que también están bien bonitas. Miren. Para andar aquí en casita. O con botas también. Así por dentro. Y también agarré estas. Que también son calientitas. Vienen dobladas. También son como la. Antes de la rodilla. Miren. Y vi esta. Trae tres pares. O dos. Ah no. Dos pares nada más. Bueno. Pues agarré esas. Estas. También. Una. Una son para Brenda. Y una son para mí. Ahora sí las decoraciones. A ver si no se me pira la carne. No la carne. Sino del agua. Esta. Esta me encantaron. Para poner. Así como en el arbolito. Bien bonitas. Son unas casitas. Para el arbolito. Miren. Unas decoraciones. Bien bonitas. Para ponérselas. Y traje dos cajitas. Agarré dos cajitas. En $12.99. Miren mi agua. Y pues. Mi botella de agua. Aquí viene. No me acordaba. Bueno. ¿Qué más? A ver. A ver. Oh. Miren lo que agarré chicas. Este hermoso venado. Está precioso. Y me salió en 8 dólares. Bien bonito. Miren. Bien bonito. Bien padre. Está. Y también. Aquí. Otro venadito. Que es un blanquito. Miren. Este está bien bonito. Bien bonito. Este venadito. Es un venadito blanco. Bien bonito que está. Y. Por último. De este lado. ¡Uy! Esta taza que me mató. Me encantó. Luego que la miré. Está preciosa. Está preciosa. Y esta me salió en 5 dólares. Miren. Qué belleza. Qué belleza. Bien bonita que está. Voy a poner esto aquí. Y por último. Por último. Que me traje. Me traje el nacimiento. María y José. Miren. Qué preciosidad. Qué preciosidad, chicas. Está precioso. Y este me salió en 30 dólares. Miren. Precioso. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y eso es todo. Es todo lo que agarré ahí en esa tienda. Pero de verdad que hay tantas cosas. Uno ya no sabe ni qué. Porque se vuelve uno loco ahí. Con tantas decoraciones bien bonitas para esta Navidad. Para decorar los colores que tú quieras. Y pues aquí está el pasto ya. Ya nada más falta comprarle pues unos animalitos ahí. Para que los reyes magos. Se los voy a poner a un lado del arbolito. Y pues eso es todo. Así que voy a checar la carne. Porque si no se me va a tirar el agua. Y pues. ¿Qué hora es ya? ¿Qué hora es? Dejé mi celular. ¿Dónde está mi celular? Ahí está. Ya van a ser las 4. Faltan. Ay. ¿Por qué les saqué foto? Ya van a ser las 4 chicas. Falta como 2 minutos ya. Ya van a entrar las noticias. Y mientras voy a ver un poco las noticias. Porque ya a las como las 4 y media. Más o menos anda llegando Juanito. Así para ya casi tener la comida lista. Vamos a checar la comida. Y ahí están las compritas. De verdad que les estuve mostrando lo más que pude de todo. Los cojines. Por cierto. Hay de todos los colores. Pero. No. Pues sí me gusta uno que otro. Pero no. Me voy a esperar. Porque. No sé cómo. Quiero ver decoraciones. Videos de decoraciones. De color rojo. Cómo estaría bien comprar los cojines. Ahí está la carne. Ya miren. Nada más que le voy a mover. Le voy a mover. Y eso es lo que quiero esperarme. No me quiero adelantar tan rápido. Y pues ahorita está surtido de todo. Porque como acaban de poner las cosas. Y yo creo que donde quiera. Ya las tiendas están llenas de decoraciones para Navidad. Acá. Y ahí está la carne. Y ahí después casi al último le pongo el tomate. Cebolla. Y ya. Eso es todo. Y se va hirviendo. Bueno. Ahora sí las veo en un ratito más. Ya más al rato. Y aquí Juanito. Porque ya. Van a ser las cuatro. Y voy a ver las noticias. Voy a ver qué nos dicen las noticias. Qué nos informan. Tal. Pues cosas buenas. Cosas malas. De todo. Revuelto. ¿Verdad? De todo revuelto. Es. ¿Dónde está el control? Pues las veo más tarde. Voy a quitar todo esto. Porque si se me ve. Quiebra algo de esto. ¿Se imagina? No. Y esto no. Que no se vaya a quebrar. Porque. Me encantó. Me enamoré de ese nacimiento. De verdad que me encantó. Precioso.